¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la semana? Espero que bien. Bueno, me lo dejáis en los comentarios, a ver cómo os va. Que nada, os dejo esta partida. Es intensa, intensa, como cuando el médico te está revisando las pelotas. Es intenso, ¿vale? Así que, ojo, porque la verdad es que está bastante guay. Además, veis así strats un poquito diferentes, sobre todo para cubrir esta zona de arriba, como estáis viendo. Y nada, disfrutad mucho del game. Por cierto, me lleváis pidiendo... Bueno, sé que llego muy tarde, pero como siempre me pedís un chiste en la intro, pues... Que es un pescado en un teatro. Un mero espectador, correcto. Bueno, os dejo con la partida, ya veréis qué guapa está. Pero es como yo. Pero teniendo esta foto de un anterno... Es porque te puedes subir a un lado con Azami, es como un rotero, creo. No sé lo que me dices. Tocanputar. Están aquí arriba. Sí, pin 5. Tambor. Tambor a la derecha. Ahí está, ahí. Perfecto. No me va el micro. Han abierto el tambor. Ahí, pin 4. ¿Ha salido, ha salido la IQ? Pin 4. No te quedas, amor. Eh, ahora sí le oye. Ahora sí le oye. Hay uno fuera de... Un drone en VIP lo puedes romper en vertical, si querés. Bueno. Me da la sensación de que me hacen más daño sin lo del blur. ¿Se pone el arrojo? Que no habían refuerzos, sola, macho. No te lo he dicho. Eh, ahí, abren ahí. Sí, no pasa nada, si lo sabía. Pero estaba muteado, tiene un amigo al micro. Breachéan... Mainbridge. Asome, asome, es que te mocho. Ah, no estoy robando. Puedes romper un drone abajo, mute. Es padrón en el arrojo, fuera. Me mata, Leigh, la puerta. Cuidado, cuidado. Tres para dos, señor. No, desde la puta brecha del otro lado. Brecha de Dominica. No lo digo. Hay un drone ahí, Celsius delante. Cuidado con tu espalda, eh, Celsius. Cuidado, vamos, la escalera. Y la ventana, la ventana, la ventana. A ver, no lo tenemos. Échate que te puedes curar. Échate, échate. Levántate, levántate ya. Deja la F pulsada, dice. Va a entrar por ventana. Ventana, dentro. Sentí la ventana. No. No. Puede seguir haciendo, eh. Cinco segundos. Los atacantes han encontrado una bomba. En ataque. ¿Esto lo han parcheado o no? No. Viene en full office, eh, cuidado. Uno en K9, ventana de dragón. Abren aquí. Pin 4. Ventana de... O sea, puerta de K9. Cojones, tío. Aquí hay dos, por lo menos, eh. Están comiendo. Muertas. Muertas. ¿Entraron Gaisers, eh? No. El de este lado, pa... Droneando. Droneando tambor. Te vieron, cap... Te vieron, cap... Droneando. Se me peta, tío. Uno en Gaisers ya metido. Ha salido. No, dos Gaisers. Mira, hasta abajo. Sube, sube. ¿Cuál sube? La cadera de negra, derecha. Joder. El bandia en pasillo. ¿Vas a atacarlo por la puerta? Joder. Mira que me lo has dicho. Que cabrón. Ay, por un puto peino, tío. Pin 3. ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde tú pin 3? Sí, vete. ¿Ahí? Bueno. Más o menos. Pero eso... Pero eso... Ya, pero... Disparala eso. Falta tu castle, Sora. Me cago... Se ha metido la Maru, tío. Falta tu castle. Es que estoy con la puta cámara y todo, tío. Creo que estaba puesto, tío. Está aquí. Sube por ahí, bandi, que te van a matar. Te está pineando, te está... Vale. Bueno. Madre mía. Ah, Maru muerta. El C4 por ahí no va a entrar nadie. Se puede... Abajo. Vale, chill. Enfau. O sea, hau. Te puedo curar a un punto. ¿Qué piensas del Elite Trans de Osa? Eh... Sin más. Está bien, en plan... Tampoco me parece mejor el Elite... Pero está bien, tampoco es malo. No es como el de Rook, ¿sabes? Que al Rook ya le podrían sacar a otro Elite en lugar de Almute. Y Laz por detrás. Dragón, 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 dragón. Laz en dragón, ya. ¿Muerto, dragón? Muerto, muerto. Mata el Elite, tío. Buena, refragio, buena. Cuidado, eh, Frost. Está por detrás de la bag, ¿no? Te puedes curar, bandi, con la Thunder. Justo la Thunder, a tu derecha. Tocadísimo el de fuera, el del Rook. Sí, no pasa nada. Tres para dos. Tienes ventaja. Sí, tenéis la ventaja, eh. Eso lo puedo mirar yo, bandit. Ok. Que miro. No han abierto el Brick. Quédate dónde está. Quédate dónde está. En la esquina, ya está. Ahí. Sí, son ellos los que tienen que tramear. No han abierto, ¿no? Eso lo tengo yo, maestro, con cámara. Sí, sí, sí. Ah, ¿qué? El back was por Tambor. Ya, lo estoy escuchando ya. Juega en donde está el jarrón. Sanderbeer. Detrás, 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 detrás. Donde apuntaste, en adelante. Uno en brecha. Lo viste, eh, Sander. Y otro irá por Dragón o Tambor. Yo tengo cubierto aquí la puertecita. Creo que sí. Ah, no. Sí. El back saltó al jardín. Sí. Desde Dragón. Muerto. Solo está vivo uno de los atacantes. El último estaba en brecha. ¿Ventana o no? No, no, no. La brecha de... Y en brecha te irá. Fuera, fuera. Estaba en la sinza, esa. Buena. Hay bricha. La Valkyria... La Valkyria está en Dragón. El warzone cada día tiene una skin nueva. Spawn, spawn de la Zami. Desde la doble. Ya, sí que verá que... A ver, este juego sí que verá que sacan skins. Antes sacaban más skins. Pero sí que verá que con el tiempo han dejado de sacarlas, eh. Algunos saco, seguro. Buenísimo. Sí, yo... Este puede abrir normal. ¿Abro Geyser o no? No hay nada. No hay nada. Ah, vale, sí. Tiene... Camarón Dragón, eh. Encontrar una bomba. Doble cámara. Es la forma de encontrar la bomba. El escen está justo detrás de la... De la mesa. Eko, ¿vale? Aguante que le hago vertical. Está justo detrás de la mesa. Pero ya no sé dónde estará ahora. Está ahí detrás de la mesa. Aquí está electrificando, Geyser. Sí, porque tiene esta pared abierta. El bandido está escondido abajo, tío. En la habitación. Ha subido. ¿Sigue el lección por aquí? Sí, sí, sí. Está en Samurai. Eh, sí. Os va a salir por la brecha, eh. Va para la brecha. No, está agachado detrás de la mesa. Wallbang, Iku. Te pica puertas. Puerta, 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 puerta. Cuidado. Va a saltar por la ventana. Va a saltar por la ventana. Rata Calva, cómetelo. Corre, corre, corre. Vuelve a entrar, vuelve a entrar. La mierda. Pegado de frente. Cómetelo, sin miedo. No, aquí, tío. Cuidado que tendrás otro por ahí. El bandido, ¿no? Está antes por arriba, tío. Sí, sí, sí. Lo voy a oír por un momento. Se va por dragón. ¿Por dragón? Rota con ellos, si no, porque estás tú sola por ahí, ya. Y te van a matar. Lo tienes pegado a la izquierda. Lo acabo de escuchar. Sí. Va para ti. Joder, media vida. Eh, o sea, un agarrón. Vete por la brecha, que entraste. Está aquí en off-it. Ya hay Valky, ¿no? Puta rata, de verdad, eh. Aquí tenías uno a la izquierda, eh. Cuidado. En la otra ventana. Está, tiene Claymore en la otra ventana. Vale. Está en tambor. A la izquierda lo tienes, pero... Y otro tambor, la vamos con la derecha. Y detrás de las cajas. Pues el bandit estará con el defu, a lo mejor, eh. A lo mejor. Es muy probable que esté por ahí aún todavía. Y va tocado, eh. Está ahí, lo he visto por la cámara, eh. ¿Dónde? En el defu, en el defu. Cerca del defu, lo he visto correr por ahí. No sé dónde se metió. Está full escondido, por ahí. Quedan cinco segundos. Izquierda, izquierda, a lo mejor. En la puerta. Ahí está. Ahí está. Es que me he pegado ahí el wallbang, por si acaso. Porque a Geisha ya está. Pues vamos para allá. Echar Geisha y volver rápido. Cubro yo el reino de dragón. El bandit. Cuidado la ventana de restaurante, eh. No voy a coger el Rapper. ¡Hijo de puta! ¿Quién coño está haciendo...? Bueno, es que... Suerte, tío. El desactivador está asegurado. El coño está haciendo... No pasa nada, no pasa nada. Nada, pues rótate, Isa. Sí, estoy yo muerto. Está muy low el de Samurai. Eh... Pin uno, wallbang, chicos. Hay alguno... Si vais a dobles, id a dobles. Si no está reforzado, os lo pineo. Espera, que se ha ido para... Ha reforzado. No jodas. Pues hay dos, ¿vale? El lesión está por pin uno. Y la menú se va a picar ventana. ¿Sora? Está aquí, picando ventana, ¿vale? Se echa para atrás. Está aquí ahora. Pin uno, silla. Va a picar puerta. Va a picar puerta agachada. De pie ahora. Y otro escaleras. Agachada. Agachada, Sora. Se levanta. Es que tengo jugando ahora en la brecha, tío. Encima de la mesa, el Jhin. No me lo creo. Pin uno, eh... Isa. Ventana lo matas. Te sale, te sale la ventana. Te sale. Te sale ventana. Pero no le des al Marco, dale a él. Sabiados han muerto en el combate. Joder, tío. La élite clasera con rastas. Dios te oiga. Bueno, a ver si ahora no me hacen un spawn de... Yo qué sé. En mi vida me han matado en ese rapper haciendo ese spawn, tío. En mi vida. Bueno, seguís el mundo del freestyle. Me encanta. Está el arcano tirándole mierda al Mowgli Hawk. Ah. Magnífico. Magnífico. Poesía para mis oídos. El arcano que también es retrasado mental, pero bueno. Más tontos el Mowgli Hawk. O sea, ¿no? Dos por uno. Opa, Libby. Otra vez. Me dice invitación enviada en Instagram. Yo creo que con eso vale. A ver. Vuelven a descursar arriba. Inserción en cinco segundos. Ahora te tiene que dejar, ¿vale? Tiene el capón, güey. Tiene que ir por debajo, ¿no? Acaba de bajar uno. Puede ser. Holdeo el rano de dragón otra vez. Tienen caído. La ventana está abierta, ¿eh? Uno es que la... Uno es que la... Paias. Es el de la ventana. Vale, hasta acá va a subir una, ¿vale? Justo ahora mismo. También. Esta ventanita estaba golpeada. Ay, nos trajimos... No, no hay que cortar a mano. Es caído, ¿eh? Hay tache. Pedí el tache. Sí, sí. Llevo a PEM, llevo a PEM. Ah. Hay uno en un dragón jugando. ¿Por qué? No, para... Ah, bueno, da igual. Agro única. Mándales, ¿eh? Detrás de la mesa, muy loco. Cuidado con los Cap'kan. Eh... La meluzzi está justo encima de... La mesa esta. Detrás de la mesa. Detrás de la mesa es que no le veo. Desde la ventana, tío. Detrás de la mesa grande. Joder. De la delograma, ¿no? Antigua. Me loco aquí mal. No, no. La mesa grande del... Vale, buena. Droneamos, que tenemos la superioridad. Cuidado con los Cap'kans, ¿eh? Minuto 20. Patio hay uno. Valky. Otro encima de las mesas y el otro en recepción, ¿vale? Ahí en pin. ¿Vale? ¿Vale? ¿Encima? Muerto de la mesa. Vale, pues otro más. Y la Valky... La Valky muerta podemos plantar... Está en pin, más o menos. Sí, está justo arriba. A la izquierda, a la izquierda, ha cruzado. Aún no está cuarto de vida. A tu izquierda. Pegao, Miguel. Pegao a ti. Vale, no me veo plantando, tío. Defensores neutralizados. El tiempo es atacarte. Venga, va. Volvemos. El bridge. No. Espera, quita este bandit que hay un mutuo y ponlo en la brecha. Ya, pasa. Eso es un normal. Me has roto uno, ¿verdad? Sí. Cuidado de ventana de dragón. Uno tiene que jugar al dragón, eh. No me da. Tienen un escudo. Le quemó a uno, pero el otro no he podido. Está bien. Ha alterado uno en Geisha. Pues el guardo para arriba. ¿Por qué está abierto? Me ha pirado. Me ha matado la puta. Ha saqueado... Pero... Madre mía, tío. ¿De dónde tiene esta? ¿A dónde me puedo ir? Me voy. Está el blister. Ahí va a la puerta, mate. Juega en B. Y sea, tranquilamente ahí, sin piquear. Vale. Vale, Dios mío. Vale, A se abre la barricada, eh. El castle. ¿Esto cuatro? Sí, sí. Ahí. Fin cuatro hay uno todavía. Se pira. Lash. Lash más o menos por fin cuatro. Hay uno debajo. De escaleras, donde estoy yo. Hay un dron por B, creo. Hay un dron por B, creo. Un dron por B, creo. Valkyrie. Apoyo, atraco. Blitz. Blitz aquí en pin cuatro. Dos, 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 dos. Esto para atrás, si no, maestro. Otro más, otro más. El cárcel también. Estoy bien. Está a hacer escaleras, eh. Tengo yo escaleras, ahora. No pueden entrar por aquí. Otro más. El puto blitz igual, sí, eh. Vale, bueno. Plantando. El otro está en escalera de VIP, tío. Puta madre. Se puede hacer, pero rápido, eh. Una granadita ahí para la meluche, ¿vale? Acordaros. No veréis la ventana. K9, K9, balcón, señores. Tengo dron en punto. Y en Karaboke está el Capcom solo. Una piña ahí que rebote para quitar la... Hay una melúchida. Tenéis uno... No, 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 no. Tenéis muchos pegados a la puerta. Un momento, un momento, un momento. Saben que estáis ahí, saben que estáis ahí. Olvídense, olvídense, olvídense. Un momento, que puedo que ya le vuelvan a uno, eh. Aquí tenéis uno pegado, eh. Nada más entrar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está ahí la melúchida, ¿vale? Tenéis uno acostado a la puerta, sí. Ahí va. Voy a intentar subir negras, a ver si puedo. No, no, no. Cubre ahí, es finca, que no salgan de rama. Voy a dronear. Hay Capcom, ¿vale? Hay dos ahora en... Uno detrás del escorpos, eh. Y otro en otro bomba. Ahora sí puede pujar. Alí va en la otra torre. Uno detrás del escorpos, eh. Buena, piña. En el karaoke, en el karaoke. Blitz. Puede que Geisha, eh. Rotación de Geisha. Podéis plantar... ¿Qué? Los de Geisha. Ahí, buena. ¿Puedes ir a rotar la bomba? Muy buena. Buena. El otro en T. El otro... No. Finca, 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 finca. Hostia, menos mal. Plantar, plantar. Aún calma. Donde... Uf, no es. Donde pueda, te iba a decir. Ya, ya, está todo abierto. Buena, buena refrag. El único sitio donde me podía... Mira, tío, es que está todo abierto. Haber plantado la ventana, si no. Joder. Es pasada bajada. Sí, bien. No, los Call of Duty de ahora... La gente está comprando una skin de hace 50 season. Porque tiene el modelado bugueado. Y los chetos... Y parada en la cabeza como dispara a la rodilla. 5 segundos para la inserción. Y me da como la de auto esta mierda, oye. Sí, tienen plata, flipo. Esta skin también está guapa. Que me preguntabais antes por la skin. Tienen Blitz, IQ. ¿Qué pensamos con el Blitz? Fuera, no se nos... Puede abrirlo con el... El... El Blitz está disparando ya por ahí. Abro o qué? ların, calma. Uy, un momentito. No, no... Está así viendo, yo creo. Debe de decir, las rotaciones de saltos. Está el Blitz. ¿Buena, no? Está el Blitz, eh. Ya, avísame qué quieres que haga. Ha entrado, eh. ¿Hay un flore? ¿Hay jugada? Dos más. Otro más a la izquierda, eh. Con el Blitz. ¡No! Me cago en la puta, tú. Hay otro más, otro más, otro más. Dentro del Blitz. La izquierda ha pegado, eh. La mitad de vida. ¿Otro? ¿Entra, Geisha? Vienes para curaros, chicos Cuenta la Ashe Yendo por... Por la puerta 3 para 1 Ya Se fue como por aquí, pero no lo sé Se ha reactivado como una Está dronando por aquí detrás ¿Vale? Voy a revolver Cúrate, Aruni Ah, bueno, espera, está en el cooldown Sigue por aquí Tiene que atravesar a Aruni Si no tendrá granadas, yo creo ya Tenemos las cámaras Tiene un Capkan, creo En esa cuenta puso un Capkan No lo sé Sí, está como no Va Y mira que parece que Que hizo como que estaba mirando, ¿sabes? Pero al final Ya, pensaba que iba a romperlo Estaba mirando por ahí Pues no, no, no miro bien Es que las habilidades no las usan No, ¿eh? Se cojo a Juraico para ver todo donde está Y no pilla una ¡Suscríbete al canal!